¿Qué pasa si tenemos una seguilla de partidos? El punto nuestro está en saber manejar eso, manejar las dos competencias, nosotros obviamente es muy importante las dos, no podemos perder el foco lo local pero tampoco lo internacional y bueno creemos que en principio para nosotros digamos que el torneo internacional es un torneo corto a lo cual creo yo que es fundamental prestarle de repente un poco o hacer un poco más de énfasis porque donde puedas tener algún tropezón en algún partido te puede costar la clasificación. Entonces entendemos que el torneo nacional a ser una competencia larga puede permitirte de repente algún tropezón que obviamente no es la idea, la idea es competir en los dos y competir de manera fuerte. Por eso intentamos formar un plantel competitivo con jugadores que estén a la altura para competir en ambos torneos. Bueno, la preparación sinceramente viene muy bien, viene todo bajo control, la hemos planificado de esta manera. Con respecto al plantel estamos viendo si se puede arribar algún otro elemento que seguramente de arribar lo que estamos esperando que se concrete seguramente se dará un toque de calidad y que de repente sumado al equipo que tenemos, a los muchachos que tenemos que vienen trabajando y quiero rescatar eso, vienen trabajando de forma excelente. Creo yo que vamos a estar muy bien. La verdad que el grupo está muy bien, creo que los dos partidos de preparación pues hay jugadores nuevos que están captando la idea del profesor, reconociéndonos también a nosotros, nosotros a ellos, entonces lo importante va a ser el resultado de ganar, todo el mundo quiere ganar pero las conclusiones que puede sacar el profesor va a ser importante para llegar a tope a lo que es el primer partido contra el victorio y luego sabemos que tenemos una visita complicada contra la comunicación. Buenas tardes, bien, la verdad que bien, son jóvenes que escuchan, jóvenes que tienen las ganas de sobresalir, de luchar por un puesto, de tener minutos, son jóvenes pero tienen el talento, por algo el profe los ha subido a primera división, Tatum pues ya ha jugado, ahora pues le están dando minutos a Bayron y al otro zurdito, entonces son jugadores que le estamos dando la confianza también, que en cualquier momento les puede tocar y que aprovechen la oportunidad. En España pues cada torneo tiene que luchar y buscar el título, a un equipo grande, por ahí pues tenemos años de no ser campeón, entonces estamos con esas ganas de poder salir campeón, por ahí se nos encapó en dos ocasiones, pero bueno, este es un nuevo torneo, nueva ilusión de todos los compañeros que tenemos las ganas de celebrar juntos un nuevo campeonato, esperamos que pueda ser así y a cuanto a comunicaciones pues sabemos que es un torneo complicado, pero bueno, vamos a luchar por los dos torneos y vamos con todas las ganas de dejar al Real España lo más alto posible y ir a los dos títulos.